¡Oye! Y arrancamos con el partido ¡Y adelante! ¡Vaya entrada temeraria! Y es el primer jugador amonestado del partido Esperemos que las cosas no se compliquen ¡Le encanta correr con la pelota! ¡El labrón roba la pelota! ¡El labrón roba la pelota! ¡Gran regate! ¡Ya pelea la piel con el estado! ¡Está muy lejos, pero eso no le impidió anotar! Irán los candidatos a ganar este partido No es de extrañar entonces que hayan marcado el primer gol ¡Pase seguro! ¡Campetea Gabriel Torres para avanzar! ¡Qué oportunidad! ¡Gol! ¡Lo ha hecho! ¡Gol! El entrenador estará satisfecho con su esfuerzo por el gol ¡Esperemos que siga así! ¡Gol! 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 ¡Eso fue pan comido! ¡Un gol fácil! ¡Ese gol es su segundo en el partido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso fue pan comido! ¡Eso fue pan comido! ¡Gol! 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 El balón pegado al pie. Lo ha leído absolutamente a la perfección. ¡Oh, bien interceptado! Y podría tener problemas. Lo que queda es superar al portero. ¡Pobre! ¡Mandarlo al fondo de la valla! ¡Hoy literalmente no hay nada que lo detenga! ¡Consigue su hat-trick! ¡Y aquí está la repetición de ese colapso! ¡Ya no tiene la pelota! ¡Avanza con el balón Colomuani! ¡El portero recibe el balón! ¡Posesión de Niacaté! ¡Qué oportunidad! ¡Sencillamente no se hace con tonterías! ¡Define límiteamente! ¡Ese gol se convierte en hazaña! ¡Es su número 20 de la temporada! ¡Es su número 20 de la temporada! ¡Ha sido un partido fluido! ¡Por lo que hoy solo tendremos un minuto de descuento! ¡Algunos jugadores se alegrarán de escuchar el silbato del descanso! ¡Creo que no he visto una defensa tan mala en mucho tiempo! ¡El equipo sale a jugar tranquilo después de la clara ventaja! ¡Pero quedan otros 45 minutos! ¡Qué ocasión! ¡Y anota Gabriel Jesús! ¡Gol! ¡Dos goles por parte de este gran jugador en el día de hoy! ¡Ya no tiene la pelota! ¡Buena intercepción! ¡El asistente del técnico ha sugerido un cambio! ¡Ya petea Gabriel Torres para avanzar! ¡Es este el momento! ¡Perfectamente ejecutado! ¡No hay forma de detener eso! ¡El jugador ha llegado a 50 goles! ¡Y estoy seguro de que vendrán más! ¡Y el entrenador está haciendo un cambio! ¡Y es Gómez! ¡Golomuari! ¡Golomuari! ¡El partido se está calentando en este momento! ¡Es ahora! ¡La colocó! ¡Gol! ¡Es uno tras otro con su equipo! ¡El entrenador estará instasiado! ¡Viva el entrenador! ¡Viva el entrenador! ¡Golomuari! ¡Golomuari! ¡Entrarán dos jugadores! ¡Podrían cambiar las cosas! ¡Pelota para la Puente! Y es Gómez Ya ha recuperado el esférico para su equipo El defensa está con el balón en su poder López Golovani Y ese es el silbato final Son campeones de la tercera división El momento que todos estaban esperando Ya que este equipo se corona campeón De la tercera división El silbato final El silbato final El silbato final El silbato final